ah yo tengo que alinear eso es verdad y choco no está haciendo nada y como choco le gusta como está grabando todo el movimiento por allá vamos a ver los movimientos por allá como van kibo kibo como va el movimiento aquí tranquilón ya ya el sonido está listo estamos viendo que cuando suena híjole que pongas en las pilas y no miren así está quedando todo esto ya son las son las 11 y media de la tarde y esto está completamente ya preparado estamos enlistando el escenario este es el escenario aquí va a estar un montón de gente aquí las sillas como el año pasado que ponemos y así dividida aquí vamos a hacer la fila donde están los buffets y todo perfecto y cómo va a jugar cómo vas todo bien no te está costando y ahorita qué estás haciendo no para eso añadiendo que y ahí son los alas es el nuevo diseño ella está quedando bien chivo fíjate claro chugas chugas desde que te ve tener cuidado y no vas a dañar ningún poquito mira de y te vas a tirar el otro para allá te va a tirar desde el de allá para allá cómo va a estar este movimiento aquí estos son los foquitos que van a ir a dónde a dónde van a ir esos foquitos vamos a empezar de tirar de ahí para ese palo ah está bien no alcanzan que venga acá para aquel postre de allá ah pues sí pero estamos viendo si hay muchos movimientos pero ya que tenemos ahí ese sí nos conviene que quede más bien es cierto está chivo está chivo se ha dado la misión de mejorarlo y de terminarlo casi yo siempre le pregunto pero ven cómo va quedando que ya me lo acabo porque ellos nos habían puesto diferente el palo y me gustó cómo quedó la torre de aquella como anoche cómo se alumbraba azulito con amarillito mirame y la pregunta ¿dónde saca el amarillito? era blanco pero yo un listón le puse es que mucha luz como esa es led y ahora mucho iluminaba todas vamos a la ufacaba para nosotros analizamos primero empecé en un tiro en un tiro no es clarito sino que es como el otro cuando uno va al hospital y le ponen ¿parece? ajá no pues no y fui allá y vi a volado me subí ahí en la mesa estaba la gran luz así encendida y la puse que chivo que ve y luego la llevamos para allá ¿y cómo la fuiste a poner? así el listón le llevé a los bichos y ella lo pusieron aquí ve ¿cómo el listón? ¿el listón navideño es? la luz puede ser blanca pero usted le puede poner cualquier color ese ahí sí ya se quedó amarillito y esa luz es muy y el otro ponerle el otro no pero el otro es multicolor ese sí es de chivo ya las dos mezcladas se ven bien bonitas sí porque es azulito es azulito lo otro es azulito ajá está inteligente claro papá mira gilo mira gilo ve pues ya se va a caer desmadran gilo ve gilo calla bueno pues vamos a ir siguiendo así está el movimiento aquí afuera el sonido todo bien todo bien todo perfecto la fuente ya está lista bien lavadita que la lavaron y ahorita todos los movimientos estaban fríamente calculados choco choco mirame me dijeron que que anduvieras vos este con eso porque voy a alistar yo la carne y todo eso vaya pero a lo mejor me lo voy a dar este más porque voy a dar el suelta decir ahí porque ya ya va a venir este ya venía el chele no se va a venir el chele pero este más depurado solo lo ha dejado el chele no porque yo tengo que preparar la carne y todo eso y entonces como vos no te tocó nada de preparativo entonces por eso así es nada ya cuánto va ahorita el video este cuatro cinco tú no terminas ese y me avisas va si no cualquier te voy a decir yo ey pues si se quemó una bocina un bajo un bajo no estoy seguro pero ya lo vamos arreglarlo porque esto va a ser muy importante viste bueno pues así está el movimiento aquí afuera como pueden ver todo esto de aquí este es como un día normal creo yo un día normal tranquilo relajado así miren nos vamos aquí a enseñar como un día como como cuando ustedes quisieran como yo me imagino yo que ustedes quisieran este venir y y y venir y hacerlo descuidadamente así venir hola hola como están todo bien todo bien aquí con mi con mi ayudante carlita carlita ah una suscriptora bienvenida gracias a disfrutar este una navidad con nosotros que bonito y solo usted vino si si me acuerdo bien me acuerdo es que me daba conocida esa carita dije yo y dije yo ah pero no me ha saludado pero yo dije yo voy a tener la intención de saludarla pero me mandaron a hacer otra cosa ya no pude ya no pude venir y como la vi ocupadita aquí dije yo la voy a la voy a molestar ahorita dije yo porque pues porque no es lo mismo verlos a ustedes en cámara que aún estar aquí no hombre pero yo pienso que así como los suscriptores deberían tener con todo con una gran confianza porque mire se siente bien bonito bueno yo siento de mi parte yo siento bien bonito cuando me saludan y me dicen hey mira vos sos el diablo que no es el que ah si hombre camarada mira y que y me dicen cosas o sea y que onda con tal cosa ah por aquí bien y ya ajá ya los conoce esa es la confianza que nosotros queremos pues de que cualquiera ah va así como el sapo el diablo vaya no el sapito se escucha más cómodo no pero que yo siento que es normal porque imagínense aquí el chiclín si ustedes ve entienda ve entienden es normal es normal esto ajá no pero es normal nosotros tenemos que estar sabedores que así los conocen si mira una vez andaba yo porque lo veo por donde andaba yo por son sonate creo yo ya andábamos así en el mercado y era una una suscriptora ya lo leo de hoy que decía diablo diablo y yo voy a ver qué pasó qué pasó decía yo por aquí diablo hasta el otro lado y voy yo y me cruzo todavía a la calle y le digo hola cómo está desde allá lo vengo siguiéndome gritándole es que yo escuchaba yo pensé que me yo escuchaba que me gritaban diablo 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 pero yo pensé que no era no era de sí me dice tu nombre no me lo puedo pero por diablo pero bien chido que lo digan así mire usted ya que ahora salió de allá no es que es de Santa Ana viene usted es santaneca pues mira 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 que rico pero muy temprano lo vas a meter no porque se va a curtir por eso lo hice ajá porque la otra vez le faltó un poquito que se curtiera entonces ahorita ajá huele usted es santaneca entonces que parte de Santa Ana vive en la matepec cerca del planeta ah que bonito yo yo que paso es en serio porque tiene carne se arruinó tiene un mojero suerte tenida que no te lo han sacado con niños diablo mi desierto voy a decir mi carne quiero ver ella está de toque ya suerte no tiene espérate le voy a poner un guacal mejor o una llanta más que me vine esta le voy a poner así ajá ay no que bruto soy huela disculpa que me fui así pero Dios guarde si Dios que paso este diablo como que pieza del mercado se ve con ese de changarro pues claro mire ahí es por este como se llama ahí por el parque el colón ajá por el colón allí no me dio ahí de santana también claro yo viví allí por el ibu se lo puede como no la voy a conocer va si ya no conoce casa bien dije que si lo estás conociendo vos viviste yo leí yo estuve en la colonia en la fortuna dije que no conoce conquistar una colonia que dice en barcelona se lo puede la colonia de barcelona abajita de linza tal vez así con referencia tal vez ah vaya ah bueno vaya yo estudié en el linza no pero ya hoy sí hombre sí claro y sólo usted vino pues hubiera tenido un montón de gente hombre ah la esposa la esposa es el gran suscriptor de nosotros ah en serio tiene esposo hijos hijas también qué bonito ¿cuántos años tiene usted? yo 36 36 años cabal era de mi mamá pero se pasa por 5 cabal pues sí su esposo ¿por qué no lo trajo? no él apenas no quiso venir está trabajando estos días son de trabajo para nosotros no para nosotros el día de descanso como él trabaja este con computadora computación ay qué chivo imagínate yo no ve yo en boxer con la computadora yo no recibe a la gente en boxer ah sí ah recibe en la casa yo pensé que enviaba correos o algo así no no o sea la gente llega y busca trabajo yo quisiera yo quisiera trabajar desde ah ah bueno ah bueno yo pensé que era como un call center que era un cuarto un llamado yo soy trabajadora de concerto así de mi casa en mi boxer en boxer hola como estás si claro claro pero bueno sea bienvenida disfrute esta noche disfrute como la vez pasada quizás no va a ser igual puede ser mejor o puede ser mucho más peor no mucho más mejor pero un lunes y ese día es de descanso para ustedes ah es que no vino para la cena pues y yo diciéndole me estaba diciendo me estaba diciendo que había venido para la cena ese día venimos un lunes